bienvenidos a otro vídeo de cacería en un tianguis que siempre tiene sus sorpresas me refiero al baratillo de guadalajara así que acompáñennos que esto se va a poner bueno adentro se puede quitar no es que se me iba a caer esto sea como las tiene y luego viene el trepí que le faltan los cargadores los reguladores a usted si los trae ahí andaban ¿no están? nadie a lo mejor van a salir por la cara eh me voy a entender las siglas pero sería ver cuántos watts da wey pero utiliza pues el clásico ¿no? que son las baterías esta sonic si las mp que dice estas están chivas ¿sabes por qué? porque ya tienen el difusor pero si te quieres esperar pues ya a ver si salen los cargadores y llevamos este y ese pues asegurado que si porque lo necesitas ah mijo guárdame la es en cuanto es en cuanto yo si pego si mira vean vean ¿cuánto costaron te acuerdas? no se a 5 pesos los papelitos es que precio no se wey pero si te animas 100 me voy a llevar este y al rato ¿qué? ¿no se lo ves hola? al rato si le salen me voy a echar otra vuelta ok es una vuelta por ahí va a andar yo lo vi viene una bolsita como la que te di si como la que la de si el otro ahí esta ah si esta uno? uno nada mas pero falta otro si si porque son dos ah pero es igual es igual si es igual ah pero hay el pez aquí ¿no? si hay aquí si sale ah esta es aparte si esta otra si sale como este ¿no? esta ve como este ok ok bueno si nos echamos la vuelta gracias eh gracias hasta luego buen día estas lámparas estaban a muy buen precio y mas para hacer de video o fotografía con eso si te andas armando una iluminación decente hasta para quien quiera iniciarse en el mundo del stream ya que son dos por 700 pesos unos 38 dólares mas o menos nosotros las dejamos porque se nos pasó volver a ver si ya había encontrado la otra fuente que faltaba así que a quien le interese puede darse una vuelta al tianguis del baratillo ¿como esta? mal 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 porque vienen cuando se les da la gana jajaja ¿como andamos bien? bien bien mal ah traigo este de racing heavy ¿cuál? de wii tengo la portada pero tengo el libro el puesto lo pone a las 7 de la mano el manual es a ver si voy a tomar puedes preguntar amigos sin compromiso no tiene la portada no tiene la portada se llama huerfadrino si lo quieres ahí está antes de que se lo lleven estos cabrones ese es 100 no me lo tiene jajaja la madre contigo préstame no hay para que salga yo mis palabrotas dejan si es un parocho muchas gracias eh nos estamos viendo sale a ver cuando pero ahí nos vemos luego este juego de resident tiene una temática diferente a la de los otros títulos ya conocidos de la saga y por lo mismo es un poco raro de ver y yo ya tenía rato buscándolo así que por 100 pesos no está nada mal además nunca lo jugado y no estaría mal ponerlo a prueba a ver qué tal buenos días buenos días ese en cuanto lo tiene? ese en 300 entonces aquí le prendes atrás hace pilas acá atrás el de le prendes y hace muchos sonidos sonidos le prendes los sonidos le mueve la ruedita roja esta esta? a los lados ah jajaja está chido se acuerdan que es de los Power Rangers no? eh parece no parece que lo de adentro se puede quitar no? yo creo si nada más que me da cosas a Carlos ah si wey 300 dice me dijeron 350 lo menos 30 yo voy a pedir los 3 para que se lo lleven si verdad es que no me gusta lo si llevarse las cosas de nuevo llevarse las cosas de nuevo siempre da gusto encontrarse con este tipo de juguetes clásicos en los tianguis lamentablemente necesitan algo de espacio y no lo tenemos por el momento así que hay que seleccionar bien lo que compramos pero esta era una buena pieza y a un buen precio si venimos regrese por el buen día hasta luego gracias mira no 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 sabrá bien como cambiar la pantalla es que esta sabe si será fácil conseguir el repuesto la pantalla? como es de google no es de amazon si 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 este en cuanto lo tiene? $4.50 no tendrás que comprar que comprar $4.50 al lift no tiene si este en que precio lo tienes? $3.50 $3.50 ¿Tú también vendes por aquí o este es tu nuevo? Yo vendo, pero a veces acá abajo, en la esquina Yo vendo en la otra esquina ¿De aquel lado? ¿También los domingos? Los domingos, y los lunes me voy al de San Isidro Ah, San Isidro, creo que sí Está chido este que hay aquí Sí, hemos ido al San Isidro Sí, es el que está como una torre de Eiffel Pero como chiquita Sí, ¿verdad? Sí, cierto Estábamos pensando en si valía la pena Llevarse esa Echo Show 8 Y cambiarle la pantalla Pero el detalle es que tenía un buen golpe Y esto nos hizo dudar si tenía quizás algún daño mayor O solo era la pantalla Así que mejor decidimos pasar ¿Esto tienes, güey? Pero es que esto Este es de NES, ¿verdad? ¿De Super Nintendo trae? No, lo tuve para aquel Para ese completo ¿Y ese en cuánto lo trae? Ese por el color Dragon 550 Está jalando Los barros por el eliminador Está jalando Sí, pues sí Me compraban la consola Sí Sí, sí, sí Sí, está bien Yo creo que sí Pues sí, güey No lo hemos encontrado Ya llevamos un ratillo buscando Dice que sí jala, ¿verdad? Sí, dice que quiero un poquito No, no, lo confío en usted Me lo voy a llevar Bien, y después de tanto tiempo Conseguimos el regulador original Para la Super Nintendo Junior Que compramos justamente aquí Ahora solo nos faltan los cables de video Casi puedo saborearlo ¿Este en cuánto lo tiene? En 2000 ¿Está jalando y todo? Es que se pone rojo, güey Lo conecta así Se pone rojo Y se apaga ¿Pero sí prende o no prende? No, me refiero a que si da imagen Sí, después se apaga o qué No, no, antes de prender Se pone rojo Esta es la roja Se lo va a enseñar 1500, así como está Esa rata Nomás que no se animó Cabrán, ¿quién está su caja? Bien Esa es la caja, güey ¿El monitor ese? 1000 pesos de los fijaros Venga, vente, lo cargo ¿Me deja verlo, por favor? Venga, por favor Ah, es este El que quiera O sea, aquel también No, a ver, déjeme ver Aquel, por favor No, pues, tienes que abrirlo ¿Vas a pegarlo, no? Sí Lo cala ¿Cómo? Te digo, dice que lo cala Además, revisa la silla de las orillas Supongo que este va aquí Disculpa ¿Qué precio tienes? Sí, y va así Y esta chingadera va así Sí, ese va así Sí, ese sí va Ok, pero pues obviamente al revés, ¿verdad? Ah, claro Está allá Sí, sí, sí Así venía, güey, así venía la caja Entonces, ¿cómo lo calaría? No, ya no vio que si aconsejó Sí, lo corté Lo traí el eliminador de aquí Eh Todo tengo ¿Cómo sabe que funciona? Pues yo sí te lo vendo Yo como estás, sí te lo vendo Es más de un 800, así Pero tú consigues la puente O sea, el eliminador Tú lo consigues Sí O si no quieres arriesgarte Vendo ese, se jala bien ¿Te lo prende ese? Sí Es que ese es de cable normal Sí Normal lo pones El cable y ese sí Prende bien Si les soy sincero Me hubiera gustado más arriesgarme A comprar este monitor Que el pasado de la Jalisco Este no lo compramos Porque de fallar Sería arriesgarse demasiado Así que sí Lo dejamos pasar Aunque no sé por qué Creo que este monitor Hubiera tenido más oportunidad De funcionar Que el pasado Me tientas Me tientas Pero no ¿Ves en cuánto lo traes? ¿Cómo se ha visto? $3.50 ¿$3.50? ¿Y los juegos de 64 ¿En cuánto los traes? $3.50 de blanco Y $4.50 pa ¿Dónde un medio? ¿Qué puedo ir? Y prende Eso Vale Pero me localiza Y ¿Este en cuánto lo tienes? ¿Qué es lo que hace O qué es lo que no hace? ¿Dices que sí trae la pila de este? este xperia play lamentablemente no está funcionando pero vamos a ver si podemos hacer algo por él o usarlo para piezas por si sale algún otro es una lástima que no funcione ya que este dispositivo es parte de la historia de los videojuegos y el gameboy advance también tiene sus detalles y es que la pantalla la bocina no le funciona además se ve que no lo trataron nada bien en el pasado pero como de este si tenemos varias piezas por ahí vamos a ver si el jinso le puede hacer algo y buenas nación aquí el primo es que y si quiere que veamos si esta gameboy le funcione a la pantalla o no así que vamos a darle y justo antes de empezar a desarmarlo si estoy notando algo un poco extraño y es que parece que si esta gameboy advance ya la habían abierto antes como pueden ver aquí algunos tornillos no son los originales y tiene mezclados de cruz y de los de tres puntas ojalá no tenga nada mal y así a simple vista la placa se ve bien tiene ahí un poco de polvo y por ahí se ven unos tornillos oxidados pero realmente el detalle parece que está aquí en el flexor de la pantalla se ve como una línea dañada no sé si lo alcancen a notar entonces al final puede que sí sea un problema de la pantalla para nuestra suerte tenemos por aquí una carcasa y pantalla del mismo color que le quitamos a una gameboy así que va a quedar perfecto para probar hora de encenderlo y ahí está el logo de gameboy ya con eso funciona perfectamente entonces si era la pantalla pero aún no cantamos victoria ya que falta ver si agarra los juegos y ahí está perfecto pero si acabo de notar un problema ahorita que le puse el juego y es que parece que no tiene sonido entonces debe de tener por ahí un problema con la bocina o algún detallito parecido pero ya con que funcione la pantalla y lea juegos ya estamos del otro lado ¿Quién vende aquí? ¿Este en cuánto lo tienes? Ahí está toda esta completa pues y no ha sido abierta ¿Tres? Tiene por lo menos este Este se ve creo que abierto ¿Quién sabe güey? ¿Chance está el Mario Kart adentro? ¿Chance está el juego de regalo? El Smash Sí creo que es lo único que trae Pues me la voy a llevar Las Wii a pesar de que te la encuentras en este estado todas sucias, rayadas y hasta con cucarachas resultan ser unas consolas muy aguantadoras No mames que asco Es por eso que cada vez que la vemos a buen precio nos animamos a comprarlas Además esta venía completa con su cable de video su barra regulador y su Wiimote que este se ve abierto y me genera dudas así que vamos a probarlo Y lamentablemente como me lo temía no funciona Y es por eso que creo que dejaron de usar esta consola Así que vamos a ver si enciende Excelente Está funcionando Pero bueno vamos a probar de una vez el Resident que compramos hoy Y si afortunadamente funcionó tanto el juego como la Wii El mando ya veremos si después podemos hacerlo funcionar ¿También tiene cables de video de Super Nintendo? Uno, necesitaba uno ¿Cuánto me había dicho? ¿7? ¿7? Perfecto Tenemos el cable original Ahora sí a probar esta Super Nintendo de una vez por todas La verdad me impresiona decirlo pero no funcionó Es raro que no lo haga pero vamos a tener que revisar y ver qué es lo que le pasa a esta Super Nintendo De igual manera el vendedor nos mencionó que no lo había probado Así que con esto uno corre el riesgo de que funcione o no ¿Este en cuánto lo tienen? Ese... Ese penda no lo que la... Ah, no lo que la... Como llegó ayer Sí Calé fue el otro Que costumbraron Lo hice para asustarme pero yo sé que no es verdad No Desgraciadamente Sí es verdad No Y bueno nación Llegamos al final del video Les agradezco por haber llegado hasta esta parte Recuerda que si te gustó no olvides dejarnos tu like Y si no estás suscrito te invito a que lo hagas ya que eso nos ayuda muchísimo Ahora sí se despide su amigo Casey Los veo hasta un próximo video Bye ¿Qué son ustedes verdad? Sí Yo reconocí la voz dije Lo malo es que le conozco el rostro Pero sí le conocí la voz Muchísimo gusto Mucho gusto Están dos ratos siguiendolos Y de hecho Sí Venimos por lo mismo Pues de hecho Traemos cosas que íbamos a dar ¿Les gustan algo? ¿Quieren? Traemos un tapete Un control ¿Qué es lo que nos va a hacer?